Deja de pensar que los libros son aburridos. Te necesito, Alex Rover. Creo que me estoy volviendo loca. Porque te pueden llevar hasta... La Isla de Nid. O traer hasta a ti la magia de... La oscuridad empieza a extenderse. Los chicos sin destino. Este sábado, un 5 para viajar sin salir de casa. Un 5 para ti.